La Navidad también se vive en todo Colombia, pero especialmente la reina de las luces en Colombia es la ciudad de Medellín y se dice que las luces de Medellín son incluso las mejores, las más bonitas de Latinoamérica. Aquí observamos este farol donde apenas empieza a montar, a crear lo que serán las luces navideñas en el año 2003 en la ciudad de Medellín. Es un farol hermoso, es una casa, muestra la tradición de una casa antigua de la ciudad. Observamos sinceramente que es una casa, verdad, de dos pisos. Yo inicialmente lo había visto como un farol, pero mirándolo bien aquí debajo tiene la puerta, la entrada, las ventanas y en la parte de arriba tiene las ventanas y la habitación. Qué hermosura, verdad. Así se prepara Medellín para las luces 2013, luces navideñas.